bienvenidos a astroner ya hemos terminado todas las pirámides de glacio y nos toca ir al núcleo para activarlo voy a pillar lo primero los dos diamantes que es lo imprescindible que necesitamos para activarlo y nada vamos a preparar el rover mediano y vamos a perforar el núcleo y lo tenemos vamos a ponerle un rtg el asiento estoy haciendo nos contras no no tengo que girar hacia allá por ejemplo ahora el mismo taladro que ya tenemos aquí y luego lo empaquetaremos he pillado algo del grafito por el camino de vuelta me ha sido fácil encontrar la nave no me ha costado mucho trabajo bueno entonces voy a dejar por aquí todo lo que no me sirve es el grafito me llevo uno ahí por si necesito un empaquetador esto no lo necesito este grafito tampoco el objeto de investigación tampoco que encontrar por el camino y la hidracina si me la llevo como me queda poca y bueno empaquetadores no me voy a llevar los del vehículo por ejemplo me voy a llevar cuatro al final me sobrará un asiento porque tengo dos asientos en silva más este de aquí bueno creo que tenemos todo no se ha parado pero claro no hay espacio tampoco para que siga y no sé si le tengo que dar cuando haya energía para para que ya se quede bueno tenemos cuatro empaquetadores los dos diamantes un grafito de sobra vámonos al núcleo vamos a perforar aquí mismo y aquella era la pirámide número 2 si no me equivoco volveremos allí y de allí andando a la nave y yo creo que llegamos de sobra andando vamos a perforar aquí mismo el planeta si es más grandecito habrá que perforar un ratito pero bueno se hace muy muy rápido no se va a notar la diferencia prácticamente de un planeta grande a uno pequeño estar parando así que la velocidad a la que voy en medio minuto estoy en no se ha quedado aquí atrancado ahora había quedado una rueda ahí pillada voy totalmente vertical y ahora ya si debemos estar muy cerca por lo menos a más de la mitad esto es titanita que estaba apuntando a la velocidad horizontal ahora sí que voy para abajo y esto ya sí que en la parte esta del planeta que estaba muy muy vacía de tierra y lo que hay son plantas no vamos a ver cómo salgo de aquí y ahora ya sí parece que estamos muy cerca ¿no? vamos a ver qué, vamos a ver qué no es así de nuevo otra vez ha quedado ya brancado otra vez ha quedado ya brancado una bella vamos a ver qué hace Se nota que está más dura aquí la tierra Y eso que llevamos el mejor perforador del vehículo El más duro Esto una cosa es muy rara Ah, es que ya estamos ahí Ya estamos ahí Ese es el núcleo Y claro, aquí la gravedad no hay mucha gravedad Entonces el vehículo no se pega bien al terreno A ver, a ver, que me he bajado y no quería bajarme Quería darle la vuelta No sé cómo hacer para llegar ahí Y voy a seguir perforando Es que bueno, el vehículo es que vuela un poco... Un poco random Vuela para donde quiere Es que no va para donde yo quiero Va para donde él quiere Bueno, ahora quiero ir para la izquierda Y no gira para la izquierda Y ahora quiero dar para atrás la vuelta Y no gira para dar la vuelta Voy a seguir perforando aquí Por abajo Ahora Ahora sí No hay gravedad El coche no se pega al suelo Entonces claro Es muy difícil manejarlo A ver Que no me veo Voy a salir Ah bueno, que estaba de espalda Voy a salir de aquí Porque aquí Porque aquí es todo Se está haciendo un poquito complicado Manejar aquí el... Vamos a volver al vehículo Vamos a sacar las cosas que nos interesan Lo tenemos aquí Vamos a sacarlas por aquí Y el asiento Lo voy a dejar Lo voy a dejar porque tengo dos asientos más allí Y no lo quiero Quieto Espero que se quede arriba Y el otro también se me ha escapado Ahí se han quedado Bueno, vamos a meter aquí los diamantes Menos mal que se quedan en el otro lado Porque como no lo pilles al vuelo Se te escapa El otro diamante Vamos a por las cosas que se han ido volando Y activar el núcleo De paso Ahora nos iremos al nodo 2 De ahí a la nave Y de la nave a Silva Y lo que no sé Supongo que hará un capítulo algo más corto Vamos al nodo 2 Entonces seguramente iré a la nave ¿Qué haces? ¿Qué haces? Allí está la nave Bien, vamos corriendo Que tenemos pocos signos Estoy pensando Lo que haremos será dejarlo aquí Ahora yo volveré a Silva Prepararé el último viaje ya al último planeta Que será Atrox Y voy a hacer lo mismo Me voy a llevar todo Como estoy haciendo Para no tener que viajar dos veces Me llevaré vehículo mediano Vehículo grande Los materiales que necesito Y todo eso Bueno, pues espero que te haya gustado Si es así Suscríbete Dale a me gusta Deja tus comentarios Comparte el vídeo Y te espero en el siguiente Venga, chao Un saludón Púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.